hola qué tal chicos y chicas de tu espacio vespertino el día de hoy estamos realizando un pequeño recorrido por la montaña de viviana es una montaña un poquito pedregosa por eso ven la turbulencia de la cámara lo cual representa un completo desafío para el acceso a la misma nada algo algo divertido me gusta esto representa un completo desafío y más cuando usted anda a bordo de un vehículo bajito yo ando como si estuviera saltando en un colchón de resorte pero nada esto no tiene precio vivir una experiencia como ésta en una montaña tan hermosa hemos dejado casi todos los atractivos atrás pero ya ustedes saben miren el paisaje hermoso esto es una zona totalmente montañosa miren el perdido yendo a las proximidades de la carretera atrás de un lago bastante hermoso que creo que había una gran diversidad de especies y ahora déjame pararme creía que me había pinchado señores pero no gracias a dios seguimos la ruta esto está ubicado a unos 8 kilómetros de mi querido sector de alto mayor mi querida provincia hoy me tocó hacer la tarea de maestro cubrir una licencia de un maestro que no pudo asistir a impartir docencia así que ya ustedes saben pero estoy aprovechando para hacerle este pequeño recorrido para que ustedes puedan disfrutar el momento conmigo miren ya nosotros estamos saliendo ya este la parte la parte prácticamente llana de este recorrido así que creo que será muy penoso para estaré dejándolo porque ya por donde voy a transitar hay un gran flujo de vehículos y cualquier cosa puede pasar bueno que les puedo decir al parecer me equivoqué la carretera no está tan transitada cuando venía bajando de la loma ya pueden apreciar por aquí nada por ahí y nada por aquí tenemos a nuestro fiel amigo rojo el que nunca nos abandona después de dios exactamente no es para eso que estoy por aquí pero tomé la iniciativa de detenerme un rato para mostrarle la majestuosidad el esplendor y la belleza que nos ofrece el mundo natural voy a tratar de adentrarme un poquito más allá para compartir con ustedes este privilegiado momento se podría decir bueno como podrán ver nos estamos adentrando por aquí por un caminito bastante angosto pero se podría decir que no representa ningún peligro miren aprecien lo que es un contexto bastante bonito y natural miren hacia allá es algo sumamente bello wow esto es algo que no tiene precio miren hacia allá hacia el fondo ya a estas horas empiezan a llegar los visitantes para tomar un baño también como aquel amigo de rojo que está allá al fondo que está pescando o creo que está extrayendo o creo que está extrayendo yaibas miren que bello está esto miren que bello está esto esto es para que ustedes vean lo que dios nos ofrece Lo que nosotros estamos prácticamente degradando cada día Por la alta tasa de contaminación que hay a nivel mundial Miren que precioso, miren que colores Es algo totalmente incomparable Miren como fluye todo esto, déjame bajar un poquito más Yo creo que yo el fin de semana me voy a dar una vuelta por aquí Miren que bello está Miren que bello está Miren como fluye esa agua cristalina Algo totalmente chulo Miren, miren, esto no es juego, esto no es invento Miren que tremenda cortina de flores silvestres Se ha formado ahí Ahora vamos a subir nuevamente a la carretera He aquí señores, miren, donde florece la esperanza Dos florecitas En su tranquila intimidad Miren otra aquí Muy bella, preciosa Señores, esto no tiene precio Y así nosotros los seres humanos Cada día que pasa Vamos dañando más y más Nuestra querida flora y fauna sin peste Gracias por ver el video ¿Qué pasa? ¡Panículo 13! ¡Panículo 12! Gracias por ver el video.